Vigilantes, así estarán 3.340 observadores nacionales e internacionales en las elecciones del próximo 27 de octubre. Verificarán la transparencia antes, durante y después de las votaciones. La tarea de los observadores y testigos electorales es la de apoyar a la ciudadanía a vigilar que en los puestos de votación todo transcurra de manera legal. Es decir, que todos los involucrados en la jornada, votantes, jurados y las mismas autoridades hagan de manera correcta lo que deben hacer. A jugar limpio todos, no solo los candidatos, ustedes como jurados, pilas, cuenten bien los votos, denunciemos cualquier irregularidad. Si usted es testigo, hacer la tarea y hacer valer el resultado de absolutamente todos en democracia. La misión de observación electoral dispondrá de 3.340 observadores pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, que se mantendrán vigilantes hasta el cierre de las urnas. A partir de allí, los testigos electorales podrán continuar con la veeduría al preconteo de votos. Después de las 4 de la tarde tienen unas funciones que nosotros como observadores no tenemos. O sea, pueden pedirles impugnaciones o reconteo a los jurados y si no están de acuerdo con la decisión que tomaron los jurados, pasar esa impugnación a las comisiones de escrutinio. Pero la tarea de verificación es de todos los ciudadanos. Cualquier persona puede reportar ante las autoridades u observadores anomalías que eventualmente se presenten durante la jornada electoral.